Sorpresas divertidas Hola Anouk, ¿qué haces pequeñita? Uy, ¿cómo hablas? En este vídeo voy a enseñarte cuáles son los cuidados básicos de una muñeca rebón de silicona. Como es la primera vez que tengo un bebé de silicona como Anouk, he leído muy atentamente todas las instrucciones y el mantenimiento de un bebé rebón o una muñequita de silicona. Te recuerdo que la creadora de Anouk es merche de Coco Reborn. Ahí ya la puedes encontrar en Facebook, Youtube e Instagram, así que también puedes consultarle si tienes alguna duda acerca de tu bebé de silicona. En general estas muñequitas son piezas de coleccionismo y están hechas con un realismo máximo. Fijaros cómo se le cae la cabecita. Así que es lógico que en todos los cuidados apliquemos un poquito el sentido común para que nos duren mucho más estas muñecas. Número 1. Un trato delicado. Los bebés de silicona son súper blanditos y muy elásticos. Eso no significa que debas tirar de ellos. Tienes que darles un trato como si fueran un bebé de verdad. Si lo agarras por una sola piernita o un solo brazo, podríamos romperle. También hay que sujetar siempre su cabecita para que no se le caiga. La parte del cuello es muy finita y podría romperse. Para darle el chupete es muy importante que no abras la boca dándole tirones. Es más aconsejable que aprietes sus mofletes con delicadeza y ella abrirá la boquita. Además, pondremos un poquito de vaselina en el chupete para que entre más fácilmente. Número 2. La limpieza del muñeco. Cocorrebor nos aconseja bañar el muñeco para su disfrute o para mantenerlo limpito. No es aconsejable hacer baños frecuentes ya que la silicona es un material flexible y podría estropearse su pintura. Lo ideal es bañarlo siempre en una bañerita de bebé o en cualquier lavabo, video o palangana, pero siempre con agua tibia y nunca agua muy caliente. Lo mejor es utilizar el kit de mantenimiento que incluye la bebé de Cocorrebor, que es una esponjita suave y un jabón neutro sin alcohol. Durante su baño puedes frotar al muñeco suavemente y con cuidado por todo el cuerpo, menos por la cabeza y siempre aclararlo con agua limpia y tibia. Y para limpiarle la carita es mejor hacérselo con una toalla un poco húmeda, siempre evitando las pestañas o muy delicadas. El bebé se puede dejar secar al aire o con una toalla sin frotar muy fuerte. Normalmente todos los bebés que hacen en Cocorrebor permanecen matificados y suaves para siempre, a diferencia de otros bebés de silicona que a veces pues quedan brillantes después del baño, muy pegajosos, pero aún así Cocorrebor nos recomienda siempre utilizar un poco de matificante después del baño. Son esos polvos blanquitos que se esparcen por el cuerpo y se quitan con la brocha. Número 3 El cuidado especial del cabello El cabello de los bebés Reborn de silicona es muy delicado porque cae muy fácilmente y por eso a veces estas muñequitas no las recomiendan a niños muy pequeños. Y es que el pelo no puede ni pegarlo ni coserlo, así que se irá cayendo poco a poco según el uso que se le dé. Hay que ir con mucho cuidado de no darle roces muy fuertes y no dejarlo mucho rato siempre acostado al mismo sitio, al igual que los bebés. Tampoco aconsejan mojarlo a no ser que sea necesario y siempre que se peine debe hacerse con un cepillito de dientes. Ok. Para mejorar el peinado se recomienda usar un poquito de acondicionador, pero siempre directo al cepillo, nunca directo al pelo. Hay que peinar al bebé en la dirección donde tiene el pelo. Y como sus cejas son también de pelo injertado, haremos lo mismo para peinarlas y cuidarlas. Con mucho cuidado, un poco de acondicionador en el cepillo y listo. El tema del pelo con los Reborn siempre es muy delicado. Lo bueno es que en Coco Reborn te ofrecen una apuesta a punto si has perdido mucho pelo tu bebé. También tienen bebés de silicona sin pelito. Salen algo más baratos y nunca van a perderlo. 4. Cosas que nunca deberías hacer con un bebé de silicona. No dejes nunca tu bebé de silicona al sol ni lo expongas a altas temperaturas. No le rogues con elementos puntuantes ni uñas. No se recomienda el uso para niños pequeños sin supervisión de un adulto. ¿Qué dice? Pero si yo soy mamá yo. No coloques objetos sobre el muñeco. No rocíes perfumes ni productos abrasivos sobre tu muñeca. No utilices productos de aloe vera. No utilices tetinas y artículos de látex. Utilízalo siempre de silicona. No apliques nunca cremas. No introduzcas otros líquidos que no sean agua. Y lo más importante. Cuida de tu muñeca de silicona y mimala muchísimo. Es así como te vas a divertir con ella durante mucho tiempo. Si te han gustado estos cuidados del bebé de silicona con Anu. Pincha un dedito arriba. Y suscríbete para no perderte los nuevos. Te quiero muchísimo. Adiós, adiós. Y en este vídeo saludo a Ailín, a Verónica Chávez, a Eva Cruz, a Itana León, a Leire, a Yasmin, a Ludmina Peralta, a Valen Castro, a Karina Gómez y por último a Karolai que es de Venezuela. Y a ti te mando millones de besitos. Adiós, adiós. ¡Gracias!